Hola y bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a hablar del animal prehistórico más famoso de todos los tiempos, el Tyrannosaurus rex. Fue descubierto en el año de 1900 y fue descrito en el año de 1905 por Henry Osborn. Su nombre proviene del griego latinizado que significa rey lagarto tirano. Pertenece a los Tyrannosaurus, los cuales son los dinosaurios más emparentados con las aves y es miembro de la familia Tyrannosauria. Vivió a finales del periodo Cretácico en 1368 y 66 millones de años en el madastretiense en lo que hoy es Norteamérica. Tenía un cráneo de 1,4 metros provisto de 60 dientes aquelados como cuchillas con los cuales ejercía una fuerza de mordida de 8000 a 13000 newtons de fuerza. Medía 13 metros de longitud y 4 metros de alto y pesaba de 6 a 8 toneladas. Corría a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Sus parientes vivos más cercanos son la gallina y el avestruz. La razón por la cual el Tyrannosaurus rex tiene los brazos pequeños es porque sus antepasados no dependían de estos, sino solo de su cabeza y mordida. A pesar del pequeño tamaño de los brazos del Tyrannosaurus rex, poseía una gran fuerza en estos. El Tyrannosaurus rex convivió con ceratópsidos como el Triceratops, anquilosábridos como el Anquilosaurus. Pero no eran presa fácil pues poseían armas como los cuernos del Triceratops y la armadura de placas y el mazo que poseían la cola del Anquilosaurus. En el año de 1917 se propuso la teoría de que Tyrannosaurus rex podría ser un carroñero. Esta teoría se sigue defendiendo en la actualidad basándose en que poseía un agudo sentido del olfato y dientes que le servían para triturar los huesos. Hace algunos años se dio a conocer la primera evidencia de que Tyrannosaurus rex era un cazador, pues encontró un diente incrustado en una vértebra de la cola de un Adrosaurus. Lo interesante es que el hueso se curó, lo cual quiere decir que el dinosaurio sobrevivió al ataque. Si te gustó el video dale like, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de todos los videos que suba. Si me hizo falta hablar algo del Tyrannosaurus rex déjamelo por los comentarios o si quieres que hable de un tema en específico. Gracias por ver el video.